El hijo de Manuel Ruiz y de la actriz y cantante española Manolita Sabal inició su carrera en el cine en el año 1975 con la película El esperado amor desesperado, donde compartió créditos con figuras como Ofelia Gilmán, Sonia Furió, Delia Casanova, Víctor Junco y Fernando Valcharetti. Película filmada en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en 1980 debutó en la telenovela con el melodrama Corazones sin rumbo con Blanca Guerra, Carlos Piñar y Beatriz Aguirre. Un año después participó en Espejismo y así continuaron Lo que el cielo no perdona, 1982. Y pobre señorita Limantour, 1983, con Dalía como protagonista, en 1984 en la telenovela Los años felices y luego en los años pasan con la actriz Laura Flores. En ese mismo año actuó en Guadalupe. En 1985 actuó en la telenovela Juana Iris con Victoria Rufo y Valentín Trujillo. En 1986 actuó en la telenovela Muchachita. En 1989 con la segunda versión de la telenovela Simplemente María con el papel protagonista. Junto con la actriz Victoria Rufo, Gabriela Goldsmith y Silvia Derbez que fue un gran éxito no solo en México, sino también en América Latina y en algunos países de Europa y Asia. En donde se transmitió la telenovela, fue el mayor éxito como protagonista de Manuel Sabal. En el año 1995 vuelve a actuar con Dalía en la telenovela María la del Barrio. Con gran aceptación. En 1996 actúa en la telenovela histórica La Antorcha Encendida. Que trata de la independencia de México. Siendo la última producción de este tipo realizada por Televisa. En 1999 interpreta el papel del abogado Alfredo del Castillo. Desde episodio 1 hasta el 58. En Rosalinda. Siendo el padre de la joven actriz protagonista. Talía. El esposo de Soledad Romero. Papel interpretado por Angélica María. Como también tío de Fernando José Altamirano. Al que dio vida el actor Fernando Carrillo. En el mismo año 1999. Trabaja en la telenovela El diario de Daniela. En el año 2000. Regresa interpretando a un sacerdote en la telenovela Carita de Ángel. Siendo esta la última telenovela de la primera actriz Libertad Lamarque antes de su fallecimiento. Desde esta fecha estuvo activo con el público infantil. Su último trabajo infantil. Sueños y caramelos en el año 2005.